Música Mi libro y mi cuaderno son más pintas que mover, no quiero regresar Mírame cuando te hablo, que cuando te va te entraño y cuando estás, no estás Música Despaso en la avenida, hojas secas en la vía de lo que vendrá Música Soltando un imposible, amasando algo invisible, suelo terminar Música Si me encargo, nunca comprendo bien Música Si voy de prender o de costar Música Si nunca avanzo, va a volver Música Música No cuento con reglas tus pedidas y en qué tal yo no encanto acá Música No doy a principios para entrar en ese sitio que no quiero entrar Música Yo entiendo tus pensares en los mismos mares de aprender a nadar Música 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 Si voy de frente o de costado Si no te avanzas no vas a volver Humanamente humano Tan solo dame la mano Libres de la ilusión vital Miniras y cuadernos Soy más vintage que moderno Quiero regresar Mirame cuando te hablo Y cuando te vas te extraño Y cuando estás no estás Sin embargo nunca lo aprendo bien Si voy de frente o de costado Si no te avanzas no vas a volver Humanamente humano Tan solo dame la mano Libres de la ilusión vital No te avanzas no vas a volver No te avanzas no vas a volver No te vas te avanzas no vas a volver No te vas te avanzas no vas a volver No te avanzas no vas a volver Y nos sigo aun menos Otras mías que no ves No te me wo correctly Hay muchas No te vas te avanzas ¡Apá! No te vas te avanzas no vas a volver